Sandra, pues históricamente según el distrito, las localidades en donde se registran más lesionados con pólvora son Ciudad Bolívar y Kennedy, entre otras, Suba. Recordemos que hay 75 camas especiales para atender a cualquier lesionado. El distrito entregó las recomendaciones para celebrar las fiestas de fin de año, ya que el Día de Velitas es la fecha en donde más se registran lesionados en Bogotá. Evitar la manipulación de pólvora, en todos los casos, solamente debe estar en manos profesionales. No combinen, por favor, la pólvora y el alcohol. Esto es una mezcla explosiva, si me permiten el término. En el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, se reportaron 49 lesionados en todo el país con pólvora, entre ellos 16 menores de edad. ¿Qué es lo más lesionado? Las manos, los pulpejos de los dedos y a veces incluso una palanje se pierde completamente. Pero el otro tema tiene que ver con cara y con los ojos, y ahí no hay ninguna lesión menor. Acompañaremos los diferentes dispositivos que tendremos en las diferentes localidades. Coordinados con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud e IDGER, estaremos acompañando con nuestro cuerpo de agentes civiles de tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, no solo los cierres, sino los desvíos, en caso tal que tengamos alguna contingencia o emergencia que atender. Según las autoridades, cualquier tipo de emergencia se debe atender de inmediato, ya que cualquier herida debe ser evaluada por un especialista. Hemos trabajado mancomunadamente con la policía, estamos a puerta ya con la Secretaría de Gobierno para hacer una, digamos, disposición final, quema final de todo lo que se incauta. 17 centros de monitoreo, plataformas electrónicas y cámaras de vigilancia y bajar los índices de inseguridad en todo el país. Por el momento, en Bogotá no hay ningún reporte de lesionados con pólvora en las celebraciones de fin de año.